¡Fuera, fuera! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Todo y bienvenido! ¡Facé! ¡Viva Black rimball! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Nos venidos! ¡¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Vaba arriba, por abajo! ¡No! ¡A la buena, buena! ¡Dos vueltas! ¡Dos vueltas! ¡Dos vueltas! ¡Ey! ¡TINA! ¡Dos vértas! ¡Bien! ¡Al fin! ¡Nos sacamos! ¡Nos sacamos! ¡No los sacamos! ¡Nos sacamos! ¡Vamos! ¡Ahí ahí! ¡No va pa! ¡No va pa! ¡No va pa! ¡No va pa! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡vious! ¡Atríbalo! ¡Ey! 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 ¡Chucho, por el vía! ¡Ey! ¡Manchi! ¡Anni! ¡La carazo! ¡Ey! ¡Inhalo! ¡Atríbalo, Chucho! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bolo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Solo, solo! ¡Cirá! 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 ¡Vale, vale! ¡Solo! ¡No le has ido nosotros! ¡Hay que ir a uno! ¡Sacaló! ¡Sí! ¡Bua, date! ¡Sacaló! ¡Sacaló! te vas, te vas, te vas, te vas ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Bien, a Colombia! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Tranquilo, tranquilo. Empezás a ganarlo para afuera. ¡Dale la puerta! ¡Dale la puerta! ¡Dale la puerta, rama! ¡Empezás a ganarlo para afuera, loco! ¡Parado! ¡Parad fuera! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, loco! ¡Dale vuelta! ¡Siple! ¡Siple ahora! ¡Vale! ¡Bien, Nicolás! ¡Date vuelta! ¡Vale vuelta! ¡A vuestra! ¡Muy lejos estamos! ¡Muy lejos estamos! ¡Libre! 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 ¡Más falla! ¡Cubá! ¡Cubá, cubá! ¡Dale que es jugar! ¡Libre! ¡Libre! ¡Suéltame! 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 ¡Felicante! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo! ¡Sí, sí, brava! ¡Sí! ¡Vos, pola, vos, pola! ¡Ven, ven, ven! ¡Rico, te espalda, Nico! ¡Ven, ven! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz! ¡No! ¡No, ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Feliz, eh, eh! ¡ shoti! ¡Solo, solo! ¡Feliz, 79, 80, 80, 80, 70! ¡Feliz, 77, 80, 90! ¡Solo, solo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!